¡Mira! ¡Niño! Pero, o sea, 1994 ¡Mira, modernismo! El señor Cabeto no sabe de su... Bueno, ya estamos de regreso con George al aire Y justamente para hablar sobre contenido digital Todo lo que hemos venido hablando durante este programa Sobre influencers, sobre redes Tenemos aquí a un humorista, a un comediante Que, bueno, ha hecho de las redes el espacio para generar contenido Para darse a conocer y para llevar más humor a su comunidad Con usted es el señor Cabeto ¡Bienvenido, Cabeto! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Y, bueno, un placer estar acá contigo en tu programa No, mi brother, encantado de que nos hayas atendido la llamada Tuvimos algunos problemas de comunicación con Cabeto Porque Cabeto no pasó tercer año Química y física pudieron más Y... ¡No, mentira! Exactamente Física, no, no, velocidad inicial ¿Cómo era lo de la velocidad inicial? No, no, no me hagas traer de nuevo esas pesadillas a mi vida Yo realmente no recuerdo haberme... O sea, graduarme y yo haber hecho un trabajo Yo no sé cómo se hace la portada a un trabajo ¿No estuve yo en esa exposición? No, no, no Yo simplemente estaba presencialmente para decir sí Número de lista 18 Para que me pusieran el punto Mira, Cabeto, justamente hoy hablamos con una chica Que es especialista en redes sociales Y ella estudió, bueno, redes Ha estudiado redes Ha estudiado publicidad Ha estudiado todo lo que tiene que ver Y además aquí en Estados Unidos Y veo que justamente Yo no sabía que tú habías estudiado publicidad Sí, yo soy licenciado en publicidad La gente no lo sabe porque, bueno Siempre como que tienen el primer impacto Ah, no, él hace videitos Bueno, él empezó a hacer eso Y su vida antes nunca existió Claro, no Sí Yo tuve que obviamente darle un porqué a mis papás De porqué quería hacer este tipo de cosas Y tú sabes que tienes que pagar un precio y es graduante Claro Tú empezaste con el tema del humor ¿En qué plataforma? En Vine Yo empecé en Vine Primero, primero empecé En los teléfonos Nokia En ese momento tú podías hacer play-pause Era increíble Tú podías hacer videos Que tú dejas grabando Lo soltabas Y podías ir a otro lugar de la casa Y sigues grabando Entonces podías hacer como un especial Ya como editado, pues listo Exactamente Entonces Ahí empezó la locurita Que me empezó a gustar Y apareció Vine con la plataforma Que es como Para mí Todos aquellos que soñaban Con una plataforma de videos Y todo este tema Y que fuese también una red social Fue increíble, obviamente Y era el tema de los seis segundos Y tal Claro, y lograr además Hacer una historia en seis segundos Que tuviera coherencia Bueno, depende de lo que quisieras hacer Tú podías hacer muchas cosas Podías hacer De repente contenido De cómo cocinar Y podías hacer un stop motion Muy rápido Pero Para el que hacía humor Tú que también haces humor Sabes que Está el tema de Plantar la idea Luego situarlo Y luego rematarlo Entonces Todo eso en seis segundos Ayuda a lo visual Pero era un reto Ya Luego Te mudaste a Instagram Que es donde yo te conozco Y empezaste con los personajes Con la manaza Es donde se posicionaron Porque comenzaron en Vine Ah, comenzaste en Vine Lo que pasa es que yo no tuve Vine Por eso No, y que realmente Mi golpe Mi golpe No sucedió en Vine realmente O sea Yo empecé a popularizarme En el público de Vine Pero donde hice El mayor Digamos El mayor grito De aquí estoy Fue en Instagram Claramente me mudé Porque venía con la propuesta De 15 segundos Podías Darle un poco más De toquecito A tu idea Y que quedara más Y mejor Y para mí Me ayudaba Porque soy muy Muy loquito Con los detalles Entonces era como que bueno Creo que esto se presta Un poco más Y El venezolano Que era como que claramente El público Que más me seguía En ese momento Y creo que era el único Para ese momento No ha dejado De estar de moda El Instagram Para el venezolano Entonces era perfecto Que uno mudarse Para allá Que a Beto Tú te has considerado En este tiempo Que tienes en las redes Que no es poco Y ha ido creciendo Además de una manera Muy chévere Creo que Que la gente Que te sigue Te quiere Y tú lo ves En tus comentarios Que te hacen Y los likes Que les dan Y además les gustan Las cosas que hacen Los personajes A mí me encantan Las cosas que haces En tus historias Por ejemplo Un poco más Un poco más A Beto Claro Me fascina Todo lo que tiene que ver Con las historias De la gente En la calle Pensamiento de gente Y ahora que tienes Esta de vecinos También En la cuarentena Nació con vecinos Sí Es que no Es que de verdad Pasan demasiadas cosas Acá en este edificio De enfrente Es una locura O sea Realmente Tengo Tengo Pero diversidad De locuras De hecho Tengo divisados Ciertas personas Que hacen Continuamente cosas Que digo Bueno Cuando la cosa Esté bajando Yo los agarro Y levanto con eso O sea Como que No lanzo todo De golpe Claro Tú te has considerado En algún momento Influencer Sí No me gusta De la forma En la que se Digamos Se quemó la palabra O se popularizó Como influencer Persona que De repente Hace videitos Y todo lo demás Y entonces Va y le hace Publicidad A marcas Que necesiten Posicionarse Creo que hay como Un Un mal Un mal Digamos Sí Un mal uso Exactamente Para mí Influencer Si te vas Al término Como tal Es realmente Influenciar O sea Es realmente Tratar de Con lo vivido O lo que yo haya Podido alcanzar Dejarte aquí Un mensaje Eso Si no lo tengo Que decir yo Lo pudiese decir Mi público Lo vengo haciendo Desde el día uno Desde que yo repartía Bolsas a los locateles De Venezuela Y yo lo que hacía Era Snapchat Porque en ese momento Era Van y Snapchat Es verdad Claro El Snapchat Que no lo hemos nombrado Hoy Pero también fue Bueno Que las historias Nacieron ahí Totalmente Los gringos Siguen muy pegados Con el Snapchat Que no lo hemos Ni nombrado hoy Pero sí Hay meses Y Snapchat Te vas a conseguir Con un gringo Quiere tomar una foto De algo Utiliza la cámara De la Snapchat Y quiere chatear contigo Utiliza el iMessage No Nosotros somos distintos Es Instagram Y WhatsApp Totalmente Nosotros Es que nosotros Siempre fuimos Belmond y Pepsi Y el mundo Y el mundo Y el mundo era Marlboro y Coca-Cola Fíjate tú Ahí ya está Desde el día uno Ya había algo Algo raro Que no Que la KDR es más barata Pero es que no estás entendiendo Estás entendiendo Hay que evolucionar En algún momento Al contrario Yo creo que a mí me define Todo lo contrario A mí realmente Me gustaría Que la gente Que me sigue Tuviese el concepto De Cabeto Como la persona Que no agarra tajos Realmente Para el tiempo Que yo tengo Haciendo contenido Yo debería De tener más Seguidores Debería ser Un poco más Popular Pero Realmente Yo me he limitado A Realmente Yo Tener mi propio Contenido original No me gustaría pensar Que yo hago Un contenido Sea un video Etcétera Y que sea algo Que ya existe Que claramente existe Pero Tratar de que no De no verme Como una copia De algo que ya Esté pasando Siempre trato De que sea muy original El contenido Y entonces Al buscar algo Muy original Claramente La continuidad Se ve afectada No vas a estar siempre Como que ahí Diariamente Montando contenido Que es lo que ayuda Mucho en redes Y al mismo tiempo No soy mucho De colaborar Con cualquier persona De no Si bueno Este me dijo Pasé un video Vamos a hacerlo Y tal Es un poco El concepto Que tiene en la cabeza La gente que se dedica A crear contenido De mientras más Mientras más compartas Con más gente Que tal Más crece Más crece Todo bien Pero a mí me gusta más Que la persona Realmente llegue Por mi contenido Y no sé Como que bueno No sé Este es un mexicano Me habló de él Y lo seguí Pero ahora estoy viendo Que hace esto En las historias O sea Me gusta realmente Conseguir mi público Meta Por mi propio esfuerzo Entonces eso Me ha limitado un poco Pero a mí Me deja tranquilo Siente que en algún momento Yo creo que quizás Por eso Claro Claro Bueno Además Dijiste algo Eso de Por ejemplo Yo quizás Debería ser un poco Más popular En las redes Y uno a veces Piensa eso No todos Pensamos eso Todos tienen Ese pensamiento interno Pero uno a veces dice ¿Qué es más popular? ¿Tener más números De seguidores? No No Yo creo que Al yo decirte eso Me refería a un tema visual De lo que puede tener Como primera impresión Una persona que ve Mi red social Y dice Ah mira esta persona Y de repente Él te dice Mira él está en el 2016 Haciendo contenido Tú puedes decir Bueno pero yo tengo Un sobrino Que empezó hace dos meses Y tiene un millón Claro Depende de la plataforma De los públicos Tú en TikTok Si eres un español Tienes 13 años Y estás divino Y bailas sin camisa Mañana tienes Un millón y medio ¿Me entiendes? Pero ¿Qué dejaste En la cabeza de esa gente? ¿Qué conocen realmente de ti? Entonces yo no me he Abocado a eso Sino yo básicamente He querido Que la gente me siga Por mi contenido Y por quien soy Entonces es un camino Que tarda más Pero que me garantiza a mí Así mismo Me da garantías Yo poder decir Mira yo pienso Hacer este show Yo pienso ir a esta ciudad ¿Qué garantía tengo yo De que realmente La gente pueda asistir a este show? Ah yo tengo la garantía De que yo me he posicionado Mucho en esa ciudad Con lo que yo he hecho Y todo lo demás Y que el que me siga Ya va a ir Porque sabe quién soy Y que todo lo demás Puede confiar Digamos Ahí entra la palabra Influencia Que si yo voy a darte A ti una opinión de algo Tú no vas a decir Él lo está haciendo Porque le están dando dinero Al contrario Vas a decir Si que a Beto Me está diciendo esto Puedo tener la certeza De que es bueno Yo tengo Algo que yo nunca he comentado Que a mí una vez En Venezuela Cuando estaba mi boom Más increíble Yo me he estado limitando acá Porque no sé si Según no se puede decir Grocerías y tal Todo, todo Todo puede ser Todo Democracia Ok Si me gusta Entonces en Venezuela A mí me pasó Que mi pleno coñazo De la manaza Y tal Y me empezó a montar Que si Rebeca Moreno O sea Cuando estaba en las redes Que lo que tú montas Era Vamos a seguirlo No entiendo quién es Pero me encanta A mí me llegó una propuesta Muy interesante Que era La persona Era una persona Que radicaba en Maracaibo No recuerdo bien Y era quien Le hacía la cirugía A las mises Entonces mi público La mayoría Claramente Eran mujeres Por el tema De que yo hacía contenido Con mi personaje En la manaza Y atraía a muchas mujeres Y que sabemos Cómo es el tema De la demanda Tener sexo conmigo Y yo con la peluca Puesto Entonces ya Y tú se llamaba Espérate, espérate O sea Vamos por paso Con la peluca No Con la peluca No No, no, no Muy fuerte Entonces Es que es muy raro O sea No sabía si yo Era el que tenía que Hacer Un comentario De dame más rico O yo hacerlo Era muy raro Sí, sí Iba a terminar Explotando el coco Pero ajá El hecho Que me llegue esta propuesta Y era la persona Que le hacía la cirugía A las mises Ajá Y que quería Y era una propuesta En dólares Y yo no había trabajado Yo, mi primer cliente Fue jugar bistro En dólares En ese momento Estaba en Venezuela Todo el tema Y era una propuesta En dólares Que yo decía Wow Esto estaba interesante Y era como para promocionar El, digamos La cirugía plástica El cirujano El cirujano A la persona Yo me contactaba Con su secretaria Y ella me tenía Casi que todos los días Ahí Y me querían hacer volar A Maracaibo Para reunir En ese momento Estaba agarrando A un pobre huevón Que repartía bolsas En locatel Que le está empezando A cambiar la vida Y dice Ya va Claro Tengo mis estudios Y todo lo demás Y creo Que también tengo Como una forma De pensar Que tampoco Me voy con lo primero Y o sea Me creo una persona De cuatro días de frente Pero Igual es impactante Es como Ya va ¿Qué está pasando aquí? O sea Esto se está saliendo De control Y al mismo tiempo Tengo amigos Del mismo medio Diciéndome Deja el trabajo Y dedícate a esta mierda O sea Claramente Tienes una posibilidad De hacer billetes Entonces Me llega esto Y Es algo que yo no he contado Realmente La primera vez Que lo cuento Tenemos una exclusiva Tenemos una exclusiva De cabeza Exactamente Pero para eso voy Para que sepas Con lo que me define Y por qué El tema del crecimiento Y todo lo demás Y de donde yo me he limitado Era básicamente Promocionar El que una mujer Tenía que estar operada Para verse mejor A ciencia cierta ¿Me entiendes? Entonces Así lo veía yo Claro Y como una persona Que cuida a su público Y que mayormente Me siguen mujeres Y que de muchas edades No es que si De treinta para arriba Que ellas decían No de doce Trece Son chamitas pues Exactamente ¿Qué le estoy metiendo Yo en la cabeza A esa gente ¿Me entiendes? Entonces eso No me dejaba Estar tranquilo Era un tema de Wow Esto ayuda mucho A mi economía Claramente no soy Una persona adinerada Pero Realmente O sea Va a entrar Este dinero Y yo después Como quedo en la mente O sea Como yo estoy tranquilo Sabiendo como soy Y es algo que me negué Le comenté La real razón A la secretaria Y ella dijo Yo voy a ver De qué forma Se lo comunico a esta persona Porque no va a estar Muy de acuerdo Y no le va a gustar Pero te apoyo Y de verdad Agradezco que piensas así Y a mí me valió Mil veces más La opinión De esa secretaria Que el billete Que me iba a dar Esta persona Entonces como que Eso es algo que realmente Yo lo he tenido Como bandera O sea Ser muy fiel A como soy A como pienso Y que se alcance Lo que se alcance Yo soy muy feliz Con lo que he logrado Y las cosas que he hecho Gente Como tú dices El humor nació De la nada Yo básicamente Tuve un show De stand-up Con Ricardo del Buffalo Y Rolando Díaz En Venezuela Y yo no sabía Lo que era stand-up Yo me tuve que poner Al día En 15 días Con Bobby En ¿Cómo carajo hago esto? Porque había que capitalizar Una fama Se llamaba Es que recuerdo ¿Cómo es que se llamaba? Viral 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 Efectivamente Y se presentaban En Teatrex ¿Verdad? En Teatrex En Yo recuerdo que una de las veces Que volé a Venezuela Estaban ustedes en cartelera Exactamente Sí, nos presentamos En bastante Buenas plazas De Venezuela Porque también hicimos Nuestra buena gira nacional Y Y no Fue un show De verdad que le agradezco muchísimo Y hoy tienes un show acá ¿Dónde tenés el show aquí? Estás todos los viernes Algo así Bueno, estábamos Mientras Estás todo el día Claro En la antigua vida Exactamente En Coral Gables Donde tú claramente empezaste Ah, en Catarsis Estás Efectivamente Y una vez te escribí Es una buena sala Esa sala te va a traer suerte De hecho Mi show de inicio Mi show Mi chiste de inicio Va un poco contigo Que yo digo Bueno, si este tipo Llega a venir un día Y está en el público Va a decir este cabrón Pero que yo digo Que claramente espero Que el mismo fantasma Se me meta a mí Yo dije lo mismo Cuando llegué a Flamingo Porque me dijeron Que había cantado Frank Sinatra Ah, bueno Imagínate Dije Frank Que no se me aparezca La Sayona Quiero que te aparezcas tú Exacto Exacto Porque la Sayona Es de pobre Tú tienes nivel Sayona es de camionero Pero bueno Nada Lo has logrado demasiado Y está bien O sea, realmente No, Frank ahí Me ayudó ahí Frank empujando Porque yo nunca he oído Ningún 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 bicho por ahí Que no Que yo estoy manejando Unito un camión Que te dice No, se me apareció Frank Sinatra Cantándome My Way Nunca No, nunca Nunca en tu vida Para nada Mira, Cabeto Me van a lanzar Un zapato de aquí Me van a lanzar Tengo que cortar Porque me están diciendo Que me pasé de tiempo Rato Pero me encantó Tu opinión Y quiero Es importante Me has hablado De algo hoy Súper importante Para Creo que para Concluir el programa Que es el tema De la honestidad Que a veces Uno la subestima La honestidad En las redes No, y que realmente Si te consideras Un influencer Deberías preguntarte A ti mismo Soy honesto Con mi contenido ¿Me entiendes? O sea, realmente Vas a crear contenido Para quedar bien O porque es lo que Tu mente quiere pasar Es muy importante Dejar claro Si lo que quieres Es quedar bien Que la gente Tenga una Opinión De ti Que no es cierta Y no porque sea mala Sino que no es cierta No estás entregando Tu real Tú Tú cuando estás En la carima Y tú cuando estás Haciendo este programa Tú eres George Entonces si tú Realmente eres una careta No creo que eso Se sienta muy bien Ser influencer Es ser honesto Contigo mismo Y dejar un mensaje Sea quien sea Y las condiciones que tenga O sea, porque no todo el mundo Es perfecto Es así Gracias por atender la llamada Cabeto No, a ti por la invitación Te mando un abrazo Y espero que Nos podamos ver Y nos podamos reír Y tocar Porque ahorita está La cosa muy Efectivamente No hablemos de tocar No hablemos de tocar No hablemos de tocar Te mando un abrazo grande Igual George Cuídate mucho Mi padre Mucho éxito Bueno, así fue la conversación Con Cabeto La verdad que El tiempo El tiempo Después usted dice No, es muy largo Por eso lo hacemos así Porque si yo Una novela Hiciera yo Varios capítulos Vamos ahora con La llamada Hoy tenemos la llamada De un cliente muy especial Que seguramente Muchos de ustedes Se preguntan Cuando me mudo de país Cuando me voy de mi ciudad Cuando emigro Me tengo que reiniciar Y a veces dejo Mis estudios por la mitad O a veces Siento que no No estudié Lo que yo quería estudiar O no aprendí Lo que quería aprender Y hoy me encuentro Viviendo en España En Estados Unidos En Sudamérica Y me quiero dedicar A otra cosa Y no encuentro Cómo poder Emprender Mi educación Y mi estudio Hoy vamos a hablar Con la gente De nuevas profesiones Nuestras nuevas profesiones De toda la vida Que en Estados Unidos Se llaman New Professions Technical Institute Y vamos a hablar Con su vocero Ya venimos Bueno, estamos con Carlos Montes de Oca Que justamente Nos va a hablar Sobre Las nuevas profesiones New Professions Technical Institute Todos los cursos Que ofrecen Todas las cosas Que están haciendo Para que tú Desde cualquier parte Del mundo Puedas comunicarte Con ellos Para, bueno Crecer a nivel educativo Y hacer muchas cosas Por ti Desde cualquier parte Y eso es importante Porque tenemos Tanta gente En tantos lugares Bienvenido, Carlos ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, George? No, encantado De tenerte acá en el show Justamente veníamos hablando En el preámbulo que hice Para tu entrevista De, bueno Tenemos tanta inmigración Somos tantos los venezolanos Que estamos arregados En el mundo Y muchos de ellos Cortaron sus estudios Tuvieron que sacrificarse Dejar quizás Sus carreras a mitad O no empezar Su carrera nunca Porque tuvieron que irse A Sudamérica A Estados Unidos A Europa Por la situación Que estamos viviendo En el país Y quieren continuar Sus estudios Quieren continuar Su educación Y no hayan quizás Los recursos En esos países Para inscribirse En esas universidades Que son costosas Y ustedes New Professions Technical Institute Están ofreciendo Carreras online Sí, mira Bueno Nosotros estamos Con el grupo Humboldt Aquí en Miami Con las dos instituciones Tradicionales En Venezuela Que es el Nueva Profesiones Aquí es el New Professions Y con la Universidad Humboldt Que es el Humboldt International University Ahora Ambas Están impartiendo Clases online Por el tema De la pandemia Estamos haciéndole Llegar a todo el mundo Sus clases Hasta sus casas Y que obviamente No tenga problema Nadie de cortar Sus estudios Que todo el mundo Se mantenga A resguardo También Por el tema Del virus Con el New Professions Technical Institute No solamente Son carreras Técnicas O carreras Vocacionales Como son acá En Estados Unidos En temas De salud Y en temas De administración Y finanzas Sino También Estamos impartiendo Con la Universidad Las clases online Y ahora En este momento Unos cursos gratuitos También que le estamos Dando a la comunidad Pues para que Como dices tú Además de Montar el arroz Y que se pongan A hacer algo Con una bolsa Y a barrer Pues que también Hagan unos cursos Que es muy beneficioso Para todo el mundo En este momento ¿Qué cursos Han dispuesto Online Gratuitos Para que la gente De cualquier parte Del mundo Puede hacerlo? Mira Tenemos el de Principios de mercadeo Iniciación Al análisis De datos Y su uso práctico Gestión de proyectos Para nuevos emprendedores Y herramientas Google Para la educación Ah bueno Eso está Eso está cool Bueno Cada uno de ellos En su Porque hay muchas Hay muchas De las personas Que nos ven Que quizás Están Bueno Adquiriendo nuevas Skills Como se dice en inglés Nuevas características En su vida De trabajo Y dicen Necesito ahora Tener por lo menos Una Certificación En lo que estoy haciendo O esta certificación Me va a ayudar Para Obtener Un mejor Dina Uno de los principios Que nosotros usamos Es que Realmente Todo lo que Nosotros Impartimos Tanto en el instituto Como en la universidad O donde sea Sea de utilidad Para el alumno Que se enfoque En el alumno Ya no Es el profesor La estrella Del salón El profesor Es una guía Es alguien Que te va a llevar De la mano Para decirte Mira Vas bien por aquí Vas bien por allá Mejorame esto Mejorame aquello Si obviamente Si te tiene que jalar Una oreja Te la jalarás Pero Realmente La estrella Principal Es el alumno Todo se enfoca En el alumno Dentro y fuera Del aula Las clases online También son así Entonces Todo Va enfocado A lo que haces O lo que Pretendes hacer Si es un nuevo proyecto Perfecto Todo tiene su utilidad Claro Claro Bueno y eso Nos sirve mucho En la cuarentena Y si estamos A distancia también Normalmente En las carreras Habituales Que tiene la gente De nuevas profesiones Donde la gente Puede llamar Donde la gente Se puede inscribir Donde la gente Puede buscar información Donde puede ver El pensum Casi se decía antes No se si sigue diciendo De esa manera O las características De esa carrera Mira Se puede meter Por la página De www.npti.edu O en las redes sociales Arroba NPTI Edu Perfecto Y ahí pueden buscar Toda la información Sobre todo En inscripciones Y que la gente Puede ver Ahí tienen Toda la información Completa No solamente De las carreras Sino de los requisitos El tiempo Que toma También cada una De esas carreras El número de teléfono Al cual pueden llamar También Si se quieren Acercar a las oficinas Ahora estamos A partir de Este lunes Estamos trabajando Mediodía Parcialmente En cuanto a recursos humanos Entonces La persona Que se quiere acercar Se están tomando Las medidas pertinentes También Máscaras Guantes Se está tomando La temperatura A las personas Que entren Y se mantiene Obviamente La distancia Pero si se quiere Acercar hasta allá Hasta la oficina Pueden hacerlo Y pueden inscribirse Pueden Simplemente Nada más Para tomar La información Que quieran Obtacar Perfecto Carlos Gracias por Atender nuestra llamada Y darnos toda Esta explicación Y muy agradecido Además por acompañarnos En este proyecto Te mando un abrazo Grande Igualmente Ahí fue la conversación Con Carlos Montes de Oca De la gente De New Professions Technical Institute Así que bueno Con esto Quiero decirles Creo que ya terminamos ¿Verdad? Qué triste Yo hubiera podido grabar Una hora más Pero ellos se quieren ir Son ellos No yo Quiero agradecerle A todas las personas Que nos mandan mensajes A través de las redes sociales Que ponen su comentario Aquí en el canal de YouTube Aprovecho para decirles Que ya mismo Se suscriban Al canal de YouTube Que estamos haciendo esto Con muchísimo cariño Para todos ustedes Que estamos descubriendo Formas de comunicarnos Que esto ha sido Un programa Que ha nacido De la rapidez De la cuarentena Para no quedarnos En silencio Sino seguir comunicados Seguir en contacto Suscríbanse Compartan los shows Compartan cada uno De los videos Díganle amigos Díganle familiares Que quizás están aburridos En sus casas Y no saben qué hacer Con sus vidas Antes de que cometan Una locura Pueden ver el programa De George al aire Y toda la programación Que subimos toda la semana También denle A la campanita Que eso les va a ayudar Para que les diga El canal Que ya tenemos Un programa nuevo Al aire Recuerden que es Todos los miércoles A las 6 de la tarde Pero lo pueden ver Cuando ustedes quieran Cuando ustedes gusten Gracias a cada uno De nuestros patrocinantes Por estar con nosotros En esta nueva aventura En este nuevo programa Y gracias a ustedes Los quiero mucho Nos vemos el próximo miércoles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!